Bueno, después de comprobar que aquí no hay mucho que rascar, voy a cambiar derrota. Vale, esto de aquí abajo, creo que lo había visto ya, esto no se iba a estar redán, correcto, estoy por aquí más o menos desplorado, creo que podría ser una buena idea completar la parte sur, y si no, seguir buscando el mapa de esta zona y esta parte del norte, que aquí arriba me dicen que para arriba, pero esto era la entrada de aquí. Vamos a intentar explorar esta zona. No me gustan mucho los frames que tengo, voy a tener que ajustar un poco más la configuración gráfica más adelante. Vamos a intentar explorar esta zona. Vamos a intentar explorar esta zona. Ya no hay ninguna marca que indique que hay. mapa no se pillará el mapa que me falta de aquí no se pillará el mapa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos para bajar desde arriba. Aunque no es aquí arriba porque ahí nunca estuve. Gracias. Vamos. 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 ¿Por qué no estoy viendo acá? Vamos. No lo dejo Ahora viene otro ¡Ay, coño! ¡Suscríbete! ¡Bara! Aquí creo que ya había venido. Ah, ya hay otra relación. Pues igual no había venido tanto como pensaba. ¡Suscríbete! 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 es ser sin el derecho, todo lo que puedes hacer es estar en una perdida, sin la mitad de la presencia que desean estar en casa, antes de la no mover, sin sentirse grande grande frente. ¿O... ¿Estás planeando de meterse a las aguas? vale, o sea que si consigues completar el sello de la luna, que por algún motivo asume que no lo voy a hacer, puedes ir por arriba. Y si no hay que ir por las cavernas por las que estaba moviéndome. Tampoco creo que ninguno de estos sea de la luna, ¿no?, o sea que, a saber, bueno, prosiguinos. Y si no hay que ir por la luna, ¿no? ¿Has visto ya? Sí. Vale, esto es lo que pensaba yo. Hostia, ¿qué? ¿Por qué ha reparado eso? Lo igual es que me pasa de ahí. Hostia, uff. Procedo equivocada. Fuah. Había que escanear de más. Tiene una oreja de caballo y un cuerno. Híbrido extraño. Vale. Híbrido extraño. No, no, no es uno solo. No, no es uno solo. Ahí estoy. He quedado vivo. Ya estoy ahí. Ya estoy ahí. ¿Quién demonios amenazaba a rocas y desde dónde? Esto, caray, torre. Hostia. Ya lo veo. es una catapulta si me he pegado por aquí, me deberían sacar para las demás vale, quizá me dice Dios, un escupo de fuego eso sí que no me apetece de ahora eso sí que no me apetece de ahora hay caballeros aquí también pero eso voy a liar aunque a la vez seguro que hay cosas interesantes no me apetece de ahora no 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 hay sitio para quedar atrapado no me apetece de ahora no me apetece de ahora no me apetece de ahora La cosa es pasar corriendo por ahí, e intentar tirar una, o tirarla ya, vamos. A ver, esto hace rápido, no veo que haya tampoco nada, voy a ver por el otro lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora ya aprovecho y voy a limpiar la plazana. No, no, no. No. por qué por ahí Claro, igual no debería gastar recursos, igual debería tirar por ahí fuera, y que igual así me encuentro alguna gracia o cosas así. Vale, ahí hay agua, una zona con varios edificios, hay algo que brilla ahí abajo, que tal vez sea una gracia, no lo sé, pero no sé por dónde se bajaría, y hay tortugas. Bueno, vamos a buscar en otro momento. Suena como que hay... Ah, sí, ya está, eh. El problema es que están terminados. Vale. Eso salió bien. Ahí hay una entrada, algo parece. Observa Beach. Por ahí tiene pinta de que se puede bajar, pero quería tener una gracia más cerca. Bueno, por aquí... Aún me está aguantando bastante cerca de los 60 frames, así que me imagino que sí que le voy a dejar así los gráficos. Finalmente. Vale. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Aquí arriba, algún lugar se va a... Este camino. El problema es si hay trampas o no. Ahí hay una torre. No puedo hacer nada. 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 No sé exactamente por zona Joder Pues me la han liado bien Y esto parece un de carna que voy a tragar Voy a tener en la frente Por aquí ha empezado a jugar Pero está pintando bastante bien Quitando las ratas locas estas Cabra Cabrallo aguanta Vale eso es lo que me lo cura Pero que Vale era el mismo sitio No no estaba muerto todavía Bueno parte positiva ya sé que me estaba matando Parte negativa perdí las runas Vale voy a trabajar por aquí A lo mejor lo que decía ella de las aguas No se refería tanto al subterráneo Sino a esta entrada de aquí Lo de que no soy digno es efectivamente Que el fuego ese me está matando Quiero pensar Y luego Por aquí al norte Tampoco he ido nunca Tengo tantos sin esperar Pero bueno Quiero ir primero por aquí Para ver si abro mapa o algo Porque me pica muchísimo Tener esto sin mapa Si alguien sabe Cómo se Ha quedado esta parte del mapa Que avise por Dios Vale Vamos a intentar tirarnos por el agua ese Entonces Vamos a ir Al muro Para subir a la zona de locura Sin recibir Golpes de catapulta Y luego Vamos a bajar rápido Evitando Las ratas Para ir a la zona del agua Que si estoy en lo cierto Por ahí cerca Debería haber Alguna gracia también Y de paso Soy un poco Solo más De más mar real Ahí está la torre maldita Aquí están Las ratas locas Que ahora mismo no están locas Es como si a veces Estudios activo Y alzas no No, no, no Desactivo Desactivo Pirate Vale Y ahí Tengo la putaja de locura Menos y plagas Amor a jertar Sueño Y ataques de locura Es la concentración Vale Y la concentración a su vez Se sube con Con mente Que tengo muy poco La verdad La verdad es que sí Tengo muy poco Vale Tengo que subir mente Toma nota Porque aparte De hechizos El máximo que tengo De 50 Creo Ah, ni lo tengo Ah, no Tengo uno de 70 Vale Tengo uno de 70 Pero quitando ese Que tampoco he planeado Llegar El resto Ya nos puedo lanzar Todos Vale Pues voy a pasarme Los niveles Hoy en el momento El resto Claro Otra opción Realmente Es entrar por aquí Que no sé Que es esto Bueno Primero voy a Probar El camino Sinuoso Vale Problema El camino Sinuoso No lo quiero El sinuoso Yo Porque hay lucharía Con la que no tenemos O sea No quiero Tener que ver Bichería cercana Bichería cercana Sí, bichería cercana Equipamiento Equipamiento Carga máxima Vitalidad Y precio máximos Vale Voy a cambiar Esto por el delgatito Me voy a pegar El chute de estos Y me voy a pegar También la cabra La cabra Pensé que se agarraría Y podría dar dos saltos Pero No acabó bien la cosa Vale Pues Vale En la iglesia probé a sentarme Imagino que aquí Si me siento Tampoco va a aparecer La otra tía No solo por probar Porque hace mucho Que no la veo Correcto Sigamos con el plan Vamos a probar Con la entrada principal Esa tango Tampoco menos Ya Qué feo y qué potente el ataque de locura, dicho sea de paso, es una muy buena motivación para subirme mancha. Por otro lado, el hecho de que a veces está activo y a veces no, me pica un poco la curiosidad. Le subo, no pasa nada, y ahí se activa y yo empiezo a masacrar. A mí y a los demás. Y en cuanto huyo, se vuelve a quitar. Raro. Pero lo dicho, ya volveré cuando tenga más concentración. Muy bien, chicos. Esto está espaldado. Eso está encendido. Y de momento... Parece todo bastante seguro. Hay estatuas grandes. Hay una gracia. Que siempre es interesante. Y por aquí... No, no, no. Vale. Y aquí arriba... Decoraciones en mes. Vale. El otro lado imagino que será lo mismo. 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 Pero bueno, me trae... Recuerdos desagradables. . ¡Ajá! ¡Aquí estabas! ¡Cuánto tiempo! . . ¿Puedo compartirlo con vosotros? En las palabras de las palabras de la Iglesia. El árbol gobierna todo. La decisión es tuya. Vete uno con el orden. O desvete de ti mismo. Para caer en las fringas. Un poderoso comienzo. Eso es todo. ¿Puedo convertir tus runes a la fuerza? Dejé mi mano resta en ti. Por un momento. Compártelo conmigo. Tus pensamientos. Tus ambiciones. Los principales que seguirías. Y el aguante también estaría bien subirlo un poco. Al menos hasta 20. ¿Qué me subió el aguante? La robustez que a su vez sube. Hemorragio y congelación. Un mínimo hay que tener de esos tres. Y aparte como me afecta también para lanzar hechizos. Y para la carga máximo incluso. Vale. Aguanta 20. Luego subo mente hasta 30. Y luego vuelvo a subir inteligencia. Creo que ahora sí. Pero nada. De momento. Nos vamos a quedar aquí. 8. Tapos. No. 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 Gracias por ver el video.